Música 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 Hola platonitos, hola soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de UHC Run Y platonitos, bienvenidos a un nuevo video en el cual Os vengo a presentar la gracia de Masi En Minecraft 10, pero Masi, como que tu gracia Osea, exactamente a que te estaba refiriendo Bueno, resulta que el sábado pasado Estuvimos en directo en el canal de señor Manuel Y estuvimos jugando un UHC Y no se nos ocurrió otra cosa que comparar Mi gracia de Masi con lo que sería Un bloque de diamante en UHC Vamos, que las dos cosas son muy difíciles De encontrar, con lo cual dijimos, oye, estaría guay Hacer un texture pack en el cual La mena de diamante fuera un bloque que pusiera La gracia de Masi, y bueno, yo creo que Tardaron 5 minutos nada más en empezar a sacar Texture pack con la gracia de Masi, y encontré Uno que me gustó un montón, y dije, oye, tengo que Sacar un video en el canal enseñando a usted Texture pack y poniéndolo en descarga para que todo el mundo Lo tenga, y por decir, oye, me he hecho una pechera De la gracia de Masi, y me he hecho unos pantalones De la gracia de Masi, y he matado con la gracia de Masi Y un filo 3, etcétera, etcétera, etcétera Así que bueno, lo tenéis además en la descripción, ¿vale? Lo hizo un señor suscriptor muy majo, de verdad Muchísimas gracias, porque está súper chachi De hecho, mirad, pone, gracia de Masi No existe, o sea, pedazo troll asco Madre, pedazo troll Pero bueno, el texture pack está bastante, bastante guay La verdad es que me ha molado un montarazo Y por eso, pues he decidido traerlo en un video, ¿vale? Es para versión 1.8 Y lo único malo que tiene, ¿vale? Es que no es full gamma, ¿vale? En la mina tenéis que iluminar La verdad es que no me mola demasiado eso Pero voy a intentar, si puedo, pillar antorchas Para iluminar un poco la coga Y que no veáis ahí lo que es tó negro, básicamente Vale, vamos a ver si tenemos suerte Porque estoy en un evento, ¿vale? Que he creado de Watcher Run de 5 minutos Para enseñaros cómo es la gracia de Masi A ver si la encuentro, porque a lo mejor Si no encuentro la gracia de Masi Es que la gracia de Masi no existe Es eso de ahí, creo, ¿eh? Creo que es este bloque de aquí Sí, señores, he encontrado La gracia de Masi Y si fijamos la gracia de Masi Pues que tenemos dos diamantes Pero ojo No tenemos solo dos diamantes Sino que también tenemos de regalo Un chiste Bueno, ¿cómo se llama El padre del príncipe azul? El Blu-ray Este chiste es muy bueno Me lo contó el otro día Y es que de estos chistes que te cuentan Y se te cae en la cabeza De lo bueno que son Te vas a decir, madre mía Eres el fucking amo Haciendo chistaco Bueno En el día de hoy me llamo Te la creíste, güey X-Day Tengo esta cara de pato Donald troll No sé, que vi por el lobby Y dije, oye Te copio la skin, premo Y aquí me hallo, ¿no? Con esta skin de caca Que nadie va a saber quién soy Y voy a intentar Ganar esta partida O sea, puede ser que la gane Puede ser que no la gane Depende sobre todo De si encuentro Gracias a Masi De si encuentro a Iron Para ser monjunque Y tal y cual Por ahora La cosa está saliendo bastante bien No lo voy a negar Pero es que puede haber gente Muy pro en esta partida Un saludito a todos los platonitos Que hay que La gente entra porque era mi evento Pero no saben quién soy Así que Un saludito a todos Podemos ir bastante chetados Y todo dependerá de nuestra skill De si tenemos manzanas De si tenemos un poco de healing De si tenemos buena armadura Buena espada Que hay gente Ojo, eh Que te puedes hacer Un afilado 3 What the fuck Te puedes hacer un afilado 3 Con los diamantes chetados Esto, eh Y eso es Una dopada Más que interesante Y ojo, cuidado Porque puede haber gente Con esa espada Y nos puede reventar el orto Si no vamos Lo que es Full diamante O con mucho, mucho healing Así que venga Vamos a pillar aquí Un poquito de Iron Para hacernos el yunque Juntarnos las espadas Todo esto lo normal Básicamente Y rápidamente Creo que voy a ir Explorando la cueva A toda leche Porque veis que quedan Solo 2 minutos Y solo tenemos 14 diamantes Que oye No está mal O sea Hemos encontrado Bastante gracia de Masi Que es difícil de encontrar Pero estaría bien Ir full gracia de Masi Madre mía Es que mola Encima destaca O sea Encima este bloque O sea Se puede confundir Con el de oro La verdad Pero es que La diferencia entre el bloque de oro Y el de la gracia de Masi Es que hay letras Entonces si ves que El bloque es algo más Que algo dorado Dice Es el de la gracia de Masi Si o si Vale Actualmente tenemos 4 diamantes Que van a ir destinados Para las espadas Y tenemos el resto Que son 18 Para lo que sería la armadura Que me puedo hacer O bien Diamante O sea Diamante Si Pechera y pantalón O me puedo hacer Pechera, casco y botas Y dejar el pantalón de hierro No sé Cómo lo veis O sea Yo creo que me voy a hacer La pechera y el pantalón Porque protegen más Pero si encuentro más diamantes La verdad que estaría guay Ir full O sea Ir full diamante En un 8 Rante 5 minutos Va bastante, bastante bien Así que bueno Un saludito a todos Y ahora yo creo que sería El tiempo perfecto Para empezar a craftear No sé cómo lo veis Pero es que No hay cosas O sea No hay más cuevas Queda un minuto Y yo creo que es mejor Equiparse ya, ¿vale? Equiparse ya Y empezar el PvP Con toda la nodera equipada E intentar pillar a alguien Que esté crafteando Que ser nosotros Los que estemos crafteando En ese momento Y que nos pillen a nosotros Por detrás Y nos maten Cuando estemos desnudos O intentando hacer una espada O lo que sea, ¿no? Con lo cual Pues mira Yo creo que aquí mismo Vamos a plantar la mesa De crafteo Voy a hacerme ya El yonquito Para juntarme las espadas Ya sabéis Y bueno, pues Dar un likecito También si tenéis cualquier idea ¿Vale? Para cualquier otro texture pack Ya sea de la gracia de Masi De Charlie O de lo que sea Hacer un texture pack Y yo con Vamos, con un poquito de tiempo ¿Vale? Diario Pues voy mirando los texture packs Y voy mirando Si lo ponéis por Twitter Por Facebook Por donde sea Los voy mirando Y voy diciendo Vale, este mola Este no Este mola Este no Y podemos hacer Una nueva sección en el canal Donde tengamos Por así decirlo Texture packs troles O texture packs Graciosos para Minecraft Que no sé Que te motiven a jugar pipí Con los que te eches Unas risas también Oye, de vez en cuando Las risas están bastante bien Vale, quedan 10 segundos Perfecto Vamos bastante bien equipados La verdad Para ir aquí en 5 minutos Tenemos ya Toda esta pechera ahí De diamante Bien equipada Quiero llevarme a la mesa 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 Me la llevó No, vale No pasa nada Crafteamos otra Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Y vamos a hacernos aquí Rápidamente La manzanita de oro Ahí está Perfecto Vale, lo malo Entre comillas Es que como podéis ver Imaginaros que voy a perseguir a alguien Vale, hay oveja Imaginaros que voy a perseguir a alguien Y de repente Me quedo sin poder correr Como ahora O sea Como ahora O sea A buena hora lo voy a decir Corre, corre, corre No, no Es que ya cuando Cuando puedas como O sea, tal cual No, manzana no Voy a comerme aquí el cordero Cuidado, eh Cuidado porque está Para que venga alguien aquí Y yo me muera ahí de hambre Y me mate porque no puedo correr Vale Adiós, adiós oveja Perfecto Muelete Yo creo que ya con esto Me da más que suficiente, eh Vale, perfecto Ahora deberías de ordenar el inventario No sé No, no No voy a ir a picar Gracias a más Y vamos a ir a matar gente Que para eso estamos aquí Esto es el pipí Mira, ahí Hoy, estoril Hoy, estoril Estoril Que eres una ciudad de Portugal Estoril, 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 estoril Estoril, estoril 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 Uy ¿Dónde vas a estoril? Si vas a ir a madura, loco More Adiós, premo Perfecto Vale, vale, vale Hemos ganado una mazonita Y solo hemos perdido un corazón y medio Con lo cual creo que la pelea Ha salido Bastante Pero que bastante worth Vale, tenemos aquí un cubo El otro cubo lo voy a poner por aquí Tenía unas botas Con lo cual me la equipo tal Que ya perfectísimo Y venga Vamos a ver si conseguimos ganar la partida Si no ganamos, vale No pasa absolutamente nada Es un eventito Simplemente quería enseñaros el texture pack Y lo tenéis abajo en la descripción Me gustaría editarle el tema del full gamma Vale, para no tener que ir poniendo Antorchillas por todos lados Si me lo decís en los comentarios Pues intentaré parchearlo Y reescribir lo que es el texture pack Y así lo tenéis ya Completamente arreglado No me jodas que este tío tiene No me jodas que este tío Vale, vale Se Se glitchea Pues nada Este tío O sea, ah, vale Yo pensé que tenía aspecto ino No, no Es que el zombie se estaba quemando Porque era de día Y él estaba aquí en plan con poca vida Ojo porque he pillado 22, eh He pillado 22 que me da para dos manzanas Y casi para tres Con dos más tengo para otra, eh Ojo, ojo, ojo Vamos muy dopado Lo cierto, señor Es que te vi ahí Era un caramelo Es que de hecho le pegué Porque tenía miedo de que tuviera aspecto ino Porque ese zombie se estaba quemando Y no cae que es porque es de día O sea, ¿por qué hay un zombie en la parte de arriba del mapa? No sé Yes, sacando demoníais 5 o 6 Vale, vale Vamos a la cacería Me voy de cacería Ti, 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 ti Ahí hay uno Vale, caramelito Un caramelito Un caramelito Vale, hola, señor ¿Qué tal? ¿Porremos? Este está a poca vida Este está a poca vida, eh Podemos matarle Dios, que la lleva Vale, vale Con cuidado Este tío tiene mucho lag Lo matamos Ahí está Perfecto GG, señor Vale ¿Qué tenía este? Que no tenemos nosotros Yo creo que nada Vamos a ver qué espada tenía Mira, tengo para hacerme el casco Voy a hacerme el casco tal que ya Porque, creáis o no Es medio de armadura más Y eso me puede salvar la maldita fucking vida, eh Tal cual Vale, espada de diamante normal Ya tiene para otra manzana duro Pues mira Vamos a craftarnos otra manzana duro No vamos a escatimar en gastos O sea, si hay que craftear Crafteamos O sea, aquí Arriesgar lo mínimo Venga, vámonos Y eso es lo que vamos Vimanu88LM LOL Un saludito para Vimanu Tío, que nombre más crack O sea, ojalá Si me mata alguien Quiero que sea ese el que me mata, ¿vale? Quiero que sea ese el que me mate Porque la verdad que Pinta de suscriptor épico O sea, Vimanu88LM, tío Maldito crack Quiero pelear contra él ¿Será puto amo? A lo mejor es puto amo en pipí Y me rectea Y queda aquí como el maldito fucking boss De todo Watches Around Y yo quedo como un nubazo Oye, puede darse No, este hombre no es Este hombre no es Este hombre no es Mimanu Este no es Vimanu Ahí, ahí está ¡Manu! Vimanu Te voy a ir a salvar Vamos a salvar a Vimanu Vimanu Vente para acá Yo soy tu amigo Vimanu Huye Huye, compadre Será, este tío Yo creo que no tiene gilip Por eso está corriendo Está corriendo principalmente Te voy a salvar, Manu Ahí, pelea, pelea Venga, te lo envío Te lo envío, Premo Vamos, vamos Ahí, ahí Venga, vamos Vamos, vamos Oh, 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 oh Vamos, no, Manu No me mate No me mate No me mate ¡Manu! 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 Déjame en paz Vale, gracias por la manzana Tío, que lo he ido a salvar Y me ha venido a guarrear Tío, le he ido a salvar La maldita fucking vida Lo has visto, ¿no? Madre mía Manu, tío Yo te quería ¿Por qué me vienes a hacer la rapiña? O sea, le he salvado Lo habéis visto, ¿no? Sois testigos Manu, tío Yo era amigo tuyo, tío Pero me has guarreado Esto no se puede hacer así Madre mía, Manu, tío ¿Será que no tienes armadura? ¿No tienes ahí pechera? ¿No tienes vida? O yo que sé ¡What! No, se ha goceado Se ha goceado Vale, vale, perfecto Vale, vale, con cuidado Con cuidado Vamos, Manu Vamos, Manu Vamos, Manu Vale Se revienta todo ¡Vamos! ¡No! Está un toque Vamos, ahí está Muy buena Vale, vale, vale Perfecto Este señor de aquí Creo que solo queda él Sí, solo queda él Solo queda ese señor de ahí Y a lo mejor no tiene manzana Y vamos a ganar Un saludo para ti, Manu Que seguramente, claro No va a saber que era yo Pero, tío, te he ido a salvar Y me has ido a matar Tío, esto no puede ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tete, tete Venga, muérete Muérete, muérete Y... ¡Bebe! Ahí está Y ganamos esta partida De WachsRand De ver el enlace del país De tu trabajo en la descripción Muchísimas gracias Platonitos por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta tan bienvenidos Adiós GG ¡Kitsú! ¡Kitsú! ¡Kitsú!